Hola, soy el Dr. Fernando Barbosa, integrante del nuevo equipo de cirugía cardiovascular de la Clínica Paster. Voy a pasar a presentar a los distintos integrantes de este equipo. Diego Andrés Colicelli, técnico en circulación hasta corpórea. El Dr. Claudio Moyano, cirujano cardiovascular. El Dr. Andrés Otero, cirujano vascular. Y la licenciada Agustina McCormick, coordinadora de los quirófanos de Clínica Paster. Clínica Paster, renovando su compromiso con la sociedad neuquina, ha decidido la inversión en cirugía cardiovascular, en nueva tecnología y un nuevo equipo para los próximos años.